Bueno Clarisa, felicitaciones por el triunfo, cómo se sintieron en un partido complicado también, porque se han realizado también en uno de los primeros del campeonato. Y bien, lo último es bien, al principio nos costó un poco el primer tiempo, porque no podíamos contestar las cosas que hemos generado. Nos costó abrir el arco, pero procedemos que... ¡Marí, mi cara, va a chupar como se juega! ...y nos sentió abrir el partido. Y bueno, nada, era no bajar los brazos y reaccionar los distintos. El partido suspendió, va postergado contra Huracán. Les vio a medio un bajón anímico por el hecho de no haber podido jugar el fin de semana, estar ahí expectantes de jugar o no, o trabajaron bien con la cabeza pensando en todos los partidos siguientes, sin desenfocarse tanto, por algunas irregularidades. Sí, fue una semana media típica, porque la verdad que nos preparamos para jugar el miércoles, y bueno, en el último momento se suspendió, un poco te condiciona, porque preparas la semana de otra manera. Pero bueno, nada, cuando llegamos a enterar, nos sentamos que el partido contra Huracán se suspendió y se postergaba, y ahí de lleno se remitieron la cabeza en preparar el partido contra San Lorenzo, pero bueno, el clima no ayudó, pero bueno, por eso tuvimos que llegar a pasar todas las vicisitudes. Bueno, felicitaciones. No, gracias.